¡2, 1, tiempo! ¡3, 2, 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 1, tiempo! ¡4, 1, tiempo! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡4, 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 1, tiempo! TIEMPO Joder, no marqué de esto Marecito al mismo combo Me toca contra otro pedazo de green Última Si te lo juro que le hago de muñeco la play TIEMPO Hay que mojarse Hay que mojarse, réplica Si me tengo que mojar... ¿Tú qué dices? Nos mojamos y ya Nos mojamos David va hasta allí Tres, dos, uno David David David